Nos va a abrir el apetito, Carolina, ya te lo digo. Muchos de los fieles clientes de IHOPE hoy casi lo pierden. ¿Pero por qué? Pues te cuento. La cadena de restaurantes ha cambiado temporalmente su marca. En vez de acabar con una P, ahora acaban con una B. Es decir, de IHOPE, que significa International House of Pancakes, pues ahora acaba en B, IHOPE, en esta campaña de marketing, y es porque han agregado hamburguesas a su menú. Y aquí viene lo rico. Viene con tocino, un huevo frito y papa dorada en la parte superior. Ya quiero probarla. Toda razón, ya me dio un poquito de hambre, pero bueno, las reacciones en redes han sido muchísimas. Aquí tiene una, International House of Burgers, es el nombre más tonto de la historia, especialmente para un lugar famoso por sus panqueques. No sé, yo diría que un poco curioso. Ahora, este otro, ¿estaría bien si cambio mi nombre a Waffle, entonces? ¿Qué te parece? Bueno, pues habrá que ir a probarla, ¿no? A ver si está rica o no.